Legisladores anunciaron que el 1 de febrero ingresarán un punto de acuerdo para exigir a la Auditoría Superior de la Federación que investigue a fondo el destino de cerca de 69 millones de pesos para la reconstrucción tras los sismos de septiembre y que fueron distribuidos a más de 1.400 beneficiarios a través de las tarjetas Prospera de Bansefi, de las cuales, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 96.5% fueron hackeadas. Entonces, claramente vemos que este desvío de recursos públicos es con la finalidad de obtener recursos para las campañas. Que no intente justificar Virgilio Andrade de que fue un error y que fue front hackear las tarjetas porque evidentemente hay colusión y hay complicidad por parte de ellos. Denunciaron que hay 258 damnificados que no reconocen cargos ejecutados. Además, existen hasta 34 plásticos con el mismo nombre. Se identificaron 129 compras en lapsos breves que ascienden a 107 mil pesos, 27 transacciones anómalas por 178 mil pesos y 159 plásticos con compras de 35 mil pesos, entre otros. A ello, se suma que en seis municipios de Chiapas existen más de 200 personas que no han recibido ni un solo apoyo para la reconstrucción y muchos ni siquiera fueron considerados en el padrón de damnificados. Advirtieron una suerte de robo hormiga que va de la preocupación a la indignación relacionada con quien fuera el encargado de la reconstrucción en ese estado, Luis Miranda, secretario de Desarrollo Social. Lo peor es que ahora, ayer surge un comunicado diciendo que Miranda es el nuevo delegado especial del PRI para los asuntos electorales. Pues la sospecha es de que va a robarse la elección. Y en ese sentido, estamos convocando a Miranda a que venga a comparecer. Y también a otro de sus excompañeros del gabinete, a José Antonio Mí, de quien dependía justamente Bansefi. Subrayaron que se apegarán a la ley de los servidores públicos en el sentido de que todo funcionario cuya renuncia no haya cumplido un año sigue siendo sujeto de rendición de cuentas. Canal Judicial, Lorena Sánchez Cabrera.